Y ahora te vas saliendo de mí Me haces dudar En cada paso quedas Mejor así Ya no podemos seguir Debo pensar que algo mejor ya vendrá Y esto también pasará Y ahora te vas saliendo de mí Me haces dudar En cada paso quedas Mejor así Ya no podemos seguir Debo pensar que algo mejor ya vendrá Y esto también pasará Y como vino se va 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 Aunque parezca el final del camino Y como vino se va Todo vuelve, todo vuelve a comenzar Y como vino se va Se va, como se va Y como vino se va Si no va más, si no hay amor Se terminó Y como vino se va Así como Navidad te cruzo conmigo Así te vas Y como vino se va Pasará, pasará Todo esto pasará Y como vino se va 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 Y como vino se va